Hola a todos, soy Pedro Santos. Bienvenidos al canal del Búho Entre Libros. Hoy con un libro en un minuto y Elena Sabe, de Claudia Piñeiro. Elena Sabe es la historia de una madre, de Elena. Y Elena, como madre que es, sabe que su hija no ha podido suicidarse. Y menos un día de lluvia, porque su hija odia los días de lluvia y odia acercarse en ellos a los campanarios, porque son los pararrayos del pueblo y sabe que le tiene pavor a los rayos. Pero Elena sufre, porque está afectada de una enfermedad que prácticamente no la deja moverse, de un Parkinson. Pero Elena tiene que emprender un viaje, un viaje hasta la otra punta del pueblo, para encontrar quién le ayude. Elena sabe que su hija no puede haberse suicidado y Elena necesita que alguien investigue en su lugar. Y esta es la historia de un viaje. Un viaje de un héroe. Aunque sea casi un antihéroe. Pero ya sabemos, qué madre no es un héroe. Una novela que no debéis perderos. Bueno, creo que se ha notado que la novela me ha gustado más. Es una novela muy cortita, con lo cual no tendréis ningún problema en poderla leer. Y si no queréis tener problemas en ver mis vídeos, ya sabéis, le dais al botoncito de suscribirse, le dais a la campanita y os llegan todos mis vídeos a casa. A vuestro móvil o a vuestro ordenador, donde prefiráis. Y me despido. Quiero seguiros viendo ahí. Y lo voy a hacer esta vez con un fragmento de esta novela. Parada frente a la silla que acaba de dejar, levanta el pie derecho. Lo eleva en el aire. Apenas unos centímetros. Lo mueve hacia adelante hasta que sobrepasa el pie izquierdo lo suficiente como para que ese movimiento signifique un paso. Entonces lo baja. Y ahora es el turno del pie izquierdo que debe hacer lo mismo. Exactamente lo mismo. Elevarse. Avanzar en el aire. Bajar. Elevarse. Avanzar en el aire. Bajar. De eso se trata. Apenas de eso. De caminar. Para llegar a tomar el tren de las diez. Para llegar a tomar el tren de las diez.